¿Mi madre cuando nací? Tome, señora, su bebé. Ay, a ver... ¿Qué es esto? Señora, ese es su hijo. ¿Este es mi hijo? Sí, señora, que es muy mono. No, 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 usted se ha equivocado. Toma, toma. Señora, ¿pero cómo nos vamos a equivocar? No, 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 usted se ha equivocado de más. Señora, ¿qué es su hijo? Que yo no me voy a quedar con esto, que esto ni es humano. Goku, data. ¡Señora! ¿Cuándo eras pequeño? Mamá. Mamá. ¡Mamá! ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Has tenido una pesadilla? No, es que necesito algo. ¿Qué quieres? ¿Me das un vaso de agua? No, no te va a dar un vaso de agua que te vas a hacer pis en la cama. Que no me va a hacer pis. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Porque ya me he hecho. Que ya te has... ¡Oh, de verdad! ¿Y por qué no me lo has dicho? Es lo que te quería decir. Que sí, que vale. Bueno, ¿puedo un vaso de agua? No, no puedes un vaso de... ¿Cuándo ves una peli con tu familia? Vale, ¿qué queréis ver? Tú elige, tú elige. Oye, mamá. ¿Vemos Harry Potter? Yo nunca he visto ninguna. Mamá, pues te va a encantar. ¿Cómo no te has visto Harry Potter? ¿Por qué no me dejabas? Ya verás, ya verás. Pero ¿por qué no tiene padres? Ah, mira, eso es porque... No, pero no os expliques que ahora va a salir. Bueno, ya verás que ahora lo explican. Exacto. Eso es muy feo, ¿a que sí? Ay, la verdad es que sí, sí. De verdad, así no se puede ver una peli. A mí es que Harry no me gusta. ¿Cómo? La película debería ser de Hermión. No, 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 es mi favorito. Shh, callanos que no veo nada. Eso, Iker, que después hablas. Bueno, vale, es verdad, es verdad. Pero cuando muere... ¿Cómo? No me lo puedo creer. Iker, 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 Iker. Que era broma. ¿Cuándo convences a tu hermana? Inés, ¿qué quieres? Una cosa, ya que bajas abajo, traeme un vaso de agua. No. Pero si no te cuesta nada. Y a ti tampoco te cuesta nada bajar. Yo lo haría por ti. Sí, en tus sueños. Ay, no, 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 espera, espera. ¿Qué quieres? Te cronometra a ver cuánto tardas. Vale. Vale, venga. Uno, dos... Siempre funciona. ¿Qué te pasa, amor? Preocupado, mi amor. Cobré la quincena y mirá lo que tengo. No me alcanza ni para llevarte a comer, gordi. Tranquilo, gordo. ¿Cómo tranquilo, mi amor? Con lo que cobré solamente pagué el banco. ¿Y los demás servicios qué? ¿Qué onda? Mira, ya está paga el alquiler, la luz, el agua y el internet. Solo falta para la comida. ¿Me podés explicar de dónde sacaste la plata para...? Shh, calmate. Yo tenía unos ahorros y con eso pagué. Así que anda a cambiarte, dale. Qué buena mujer que me tocó. ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Quién habla? ¿Me pasas a mi novia, por favor? ¿Cómo tú nada parás? Vos debes ser el hermano. Me habló mucho de vos. Y lamento la situación en la que están pasando. Ojalá que el dinero que les di les pueda ayudar de mucho. Les iba a preguntar si necesitabas más porque la verdad estoy dispuesto a ayudarlos en lo que sea. Sí, yo soy el hermano. La verdad que la situación está muy jodida y necesitamos mucho más dinero. Pero ahorita te la paso, ahorita te la paso. Hola, bienvenidos. ¿Cuántos años tiene el niño? Díselo. Tengo diez. ¿Los años de diez para abajo comen gratis? Ah, pues qué suerte, no lo sabíamos. Bueno, ¿qué va a querer? Ah, yo nada, nada. Solo un vaso de agua. Es que no tengo tanta hambre. Vale, ¿y usted? Ah, yo voy a querer dos ensaladas, un plato de arroz con verduras y pollo y hamburguesa con patatas. Y vino. ¿Cómo? Usted no puede beber vino. No, no, el vino lo pido yo. Es que no sé por qué lo pide. Vale, ¿esto es todo para ti? Sí, sí, sí. Antes, ¿cuándo era el día de la madre? Mamá. Ay, ¿qué pasa? El día de la madre, lo hemos hecho en el cole. Uy, ¿qué es? Es un poema. Ay, gracias, eres el mejor hijo del mundo. Te quiero. Ah, ¿pero ahora? Ya estoy en casa. Hola. ¿Solo hola? ¿Cómo que solo hola? ¿No me dices nada más? Ah, ¿qué tal el día? Hoy es el día de la madre. Ah, ya, ya lo sabía, ya lo sabía. ¿Y no tienes ningún regalo? ¿Un regalo? Eh, un abrazo, un abrazo. Ven aquí. Es que ni te acorda. Cuando tu madre empieza a hablar de su pasado. ¿Eh? ¿Y qué tal los exa otra vez con el ordenador? Después de los exámenes, ¿qué quieres? ¿Que me ponga a leer un libro? Pues sí, venga. Ah, vale, vale, ahora me pongo, ahora me pongo. No, es que de verdad, Iker, yo a tu edad me leía tres libros por día. Déjame adivinar, déjame adivinar. A ver, también te levantabas a las cinco de la mañana para estudiar, limpiabas toda la casa. Pues sí, pues sí. Llamamos a la abuela y le preguntamos. No, 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 que ahora está preocupada. No, 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 seguro que puede, seguro que puede. Hola, una pregunta, ¿cómo era mi madre de pequeña? Uf, tu madre, pues no ayudaba nada, se quedaba tumbada en su cuarto todo el rato. Buenas, ¿se puede? Adelante. Doctor, vengo a verlo porque mi mujer ya no me tiene ganas. Entiendo. Es muy fría conmigo, su deseo sexual está muy bajo, se acuesta en el borde de la cama, mueve la espalda. Entiendo, entiendo, entiendo. Mire, si le sé estas pastillas, solamente póngale tres pastillas en la tacita de café o en el jugo, las pastillas se van a disolver y eso le va a despertar el deseo sexual. Doctor, ¿y usted está seguro que con esto se va a calentar de nuevo conmigo? Completamente seguro. Gracias, doctor. Espera. Una, dos, tres, cuatro. Esa grandota. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mi amor, te traje un juguito para que te refresques. Gracias. ¿Y si ahora se me pone muy caliente y yo no le puedo responder? Ah, yo también voy a tener. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, quiero un hombre. Ay, quiero un hombre. Ay, yo también. Hijo, mami, ¿te has ocupado? Sí, Pedro, dime. Mira, se me cerró el Facebook. Quiero entrar de nuevo y me está pidiendo una clave. Yo no sé esto, ¿vos lo sabes? No, mami, yo cuando te creé la cuenta, tú mismo pusiste tu clave. Te lo hubiese dicho, así también la sabés vos. ¿Por qué no me la pediste? A ver, a ver. A ver, hijo, por favor, que no me acuerdo. A ver, intentemos otra virgen de Guadalupe. Jesús, en ti confío. Mami, ¿por qué no buscas en tu cuaderno? Ahí apuntas todo. Ahí en mi cuaderno. Seguro que está ahí. Ahí vengo. Claro. Seguro que está por acá. A ver, acá. Por acá debe estar. Ah, acá. Faye, clave tu conejito. Mi amor, ¿a qué está? ¿Ves? Te dije, a ver, dime cuaderno. No, no. Esto es personal. Dame. Ya me la sé. Gracias. ¿Cuándo se pierde el hijo pequeño? Ay, mira, Martina. Martina, ¿dónde estás? Martina, por favor, ven aquí y no te separes del carro, de verdad. Lo que me faltaba. Ah, pero cuando se pierde el mediano. ¿Se puede pagar en efectivo? Qué bonita es la vida. Bueno, ya estoy en casa. No, no me lo puedo creer. Me olvidé de comprar huevo. Cuando tu amigo humilla a tu hermana. Sí, sí, por eso no he vuelto. ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Vas a salir así? Eh, sí, ¿por? Ah, nada, nada. Solo te digo, la guardería está por ahí, ¿vale? ¿Cómo que la guardería? A ver, es que esa ropa... Sí, la verdad te queda fatal. ¿Qué has dicho? ¿Cómo que qué he dicho? ¿Cómo te atreves a decirle eso? Es la persona más amable y hermosa del mundo. Pero si tú le has dicho lo mismo. No, no, no. Vete de mi casa. Vete de mi casa ahora mismo. Vete de mi hijo, ¿eh? De verdad. Gracias. Me dirás si te gusta mi pollo, Colombo, ¿vale? Sabe horrible, pero... ¿Ah, sí? Y dime por qué es un secreto. Ladybug. ¿Cómo que Ladybug? Yo soy Marinette. Espera, ¿qué? Sería una Ladybug mejor. Ay, no, ¿y ahora qué hacemos? No deberías haber confiado en Alia. Ahora, mira, calla, rata roja. Solamente tienes que darme tu prodigio. Mira, a ti te voy a dar otra cosa como no te calles. ¿Los profesores en verano? Bueno, pues nada, ya se ha acabado el cole. Ay, no, ahora empieza la época triste del año en la que no puedo echarle la bronca a nadie ni echar a nadie de clase hoy. Bueno, veamos lo positivo. Ahora tengo mucho tiempo para planear los exámenes súper difíciles para el año que viene. Milanear las mil tareas que les mandaré por día. Y puedo pasar todo el tiempo buscando los libros más difíciles para que lea. Y después hibernar hasta que vuelva a empezar el cole y todo sea hermoso otra vez. Cuando justo acabas de lavar y te ponen más cosas... Vale, por último. Y ya está, por fin. Toma, Iker, te falta esto. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Acababa de terminar. Bueno, a ver, es... Si quieres lo puedo hacer yo. Ah, vale, no era necesario, eh. ¿Y por qué te tengo que dar todo mi sueldo yo vos? ¿Eh? No, mamita, vos estás equivocada. Yo trabajo para ganar mi plata y vos para ganar tu plata, ¿ok? ¿Quién se tiene que morfar todos los días a su jefe? Yo. ¿Quién se levanta temprano a pedir el trabajo? Yo. ¿Quién se tiene que aguantar todos los domingos a tu madre en vez de ir a jugar pelota con los pibes? Yo. ¿Eh? ¿Por qué te tengo que dar mi sueldo yo, eh? No. No está. A ver, ¿qué hay? Mil pesos. Con eso comprar los útiles para los chicos y el resto los gastás para la comida del mes. ¿Eh? Y no me estés obligando a hacer cosas que yo no quiero hacer porque vos no sos mi mamá, ¿ok? ¿Así le dijo tu tío a su mujer? ¿Así le dijo mi tío a su esposa? Bueno, supongo que le habrás dado algún consejo. ¿Yo? Que mil pesos es muy poco, mi amor. Bueno, anda sacando. Ah, sí. Mira. Esto, gástalo para la cena, ¿eh? Y si querés dólares también. Ahí hay dólares. Agarra todo. Total. Por eso sí nos llevamos bien. Te amo. Anuncios versus vida real. ¿Alguna vez te ha pasado que estás limpiando y hay una mancha que no puedes quitar? Tenemos la solución para ti. Con el nuevo trapo quita manchas. Quita las manchas fácil y rápido. Como nuevo. No. De verdad, no me lo puedo creer. ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo usar el trapo del anuncio? Vale, se supone que esto lo limpia la primera, ¿eh? Vamos a ver. ¿Pero qué? No. No. Pero, pero esto no limpia nada, ¿pero qué? ¿TikTok eligiendo vídeos? Vale, a ver, pásame los mejores vídeos de esta semana. Vale, toma. Vale, a ver cuáles hacemos virales. A ver, uno dejo. Oye, qué pesado son con el juego del calamar, ¿eh? Ah, es que como es tendencia, trae muchas visitas. Trae muchas visitas. Vale, pues viral, viral. ¿Habías dicho que no te gustaba? Me había confundido. Me gusta, ¿vale? A ver, una persona baila... ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Está bailando. No sé cómo permitís a gente sin ropa en esta aplicación. Por favor, borra el vídeo. No permitimos. Bórrale la cuenta también. Vale, esta persona se ha tardado tres horas en hacer el vídeo. Pues no lo hacemos viral. ¿Está tres segundos? Vale, pues viral. ¿Yo cuando sea mayor y le tenga que enseñar mates a mi hijo? Es que no sé hacerlo. A ver, dámelo, que yo entro que hará muy buenos mates. Toma. A ver, si tienes tres manzanas y te dan cuatro, ¿cuántas tendrás en total? A ver, esto es muy fácil, muy simple. ¿Cuál es el resultado? ¿El resultado? Ah, pues... Alexa, si tienes tres manzanas... ¿Cachetes? ¿Vos no viste mis llaves? Tengo todo el día buscándolas. Tengo que hacer un trámite y no las encuentro. ¿Y si yo te encuentro, qué te hago? Es un quiste, mami. Chame una cosa, chiquito. Vos estás hablando con tu mamá. No estás hablando con un amigo. No estás hablando con tus hermanos, ¿eh? Y esta cartera, aparte que tengo muchas cosas... Los platos, infáltate. Porque uno nunca sabe cuándo va a comer con gente. Un librito por si me aburro. Mi crema. Hay que llevar la impresora también para imprimir hojas. Así como también imprimir la cara. Si no me descongelas el pollo cuando vuelva. Sí, porque ya me imagino que vuelvo y no está descongelado el pollo. Ay, no. Ahí sí me voy a enfermar. Obvio que también llevo mis platas hermosas porque ya veo que vos acá no las regás. Es que es así. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Siempre me dijo mi madre. A tus hijos críalos bien. Ay, ¿sabes qué? Te voy a dejar también la escoma para que me hagas una limpieza de la casa ya que nunca haces nada. Eso sí, te iba a decir que seguramente vuelva tarde porque me quedo haciendo karaoke con las chicas porque nos encanta el karaoke. Porque más allá de los momentos malos que me hagas pasar, yo te quiero y te llevo siempre presente, hijo. Ay, acá están las llaves. Mira dónde te escondiste. Acordate de sacarme el pollo de la nevera, ¿eh? No tardo. Hijo, una cosa. ¿Sabéis qué es esto? A ver. Mamá, ¿quién te ha dado esto? Un señor en el metro que me ha dicho que es para ir a jugar a un juego. Ay, yo que tú no iría. He visto una señora que hacían justo eso y les veían a jugar juegos de niños y si perdían les mataban. Porque eso es una serie. Esto es la vida real. Bueno, a ver, no sé si vale la pena. ¿Cuánto dinero te ofrece? Ay, no sé. Como mil millones de euros. ¿Pero qué estás esperando? ¿Qué es lo que te digo? Venga. ¿Pero si nos pasa algo? Adiós al cole. Bueno, ahora solo me falta eso y ya está. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Ay, por favor, voy a ver la hora. Sí, sí, hasta que te llegue una notificación y no sabes en tres horas. A mí no me llegan casi... ¿Qué decías? Por primera vez. Y después te sentirás mal porque has malgastado tu tiempo. Mira, voy a estar un minuto y después voy a hacer lo que tengo que hacer. Los dos sabemos que no vas a hacer eso. Bueno, que no te hago caso y ya está, de verdad. ¿Horas después? ¿Cuando sacas chicles en clase? Y encima después no te hace caso. Sí, sí, es por eso que ya no voy, o sea... ¿Qué tienes? Ah, chicles. Con una, perfecto, dos y tres. Buenísimo. Ahora, algo que le quiero preguntar hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Por qué siempre que viene usted me pide tres vasos de cerveza y se las toma de un tirón? Ah, claro, usted me entiende. Mire, ahí le explico, nosotros somos tres hermanos y yo con mis hermanos tomábamos una cerveza cada uno. Sí, pero ahora mis hermanos se fueron a vivir al extranjero. Pero me quedó todavía la tradición y es por eso que siempre te pido tres cervecitas. Ah, por eso es claro. Hay que mantener siempre la tradición familiar. No, claro, sí, espérame, ¿eh? Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, doctor. No me digas eso, doctor. No puede ser. Bueno, lo llamo más tarde, doctor. Llévese esta, por favor. Maestro, perdón, pero no pude evitar escuchar. ¿Pasó algo con sus hermanos? No, fue mi doctor de cabecera. Me acaba de decir que no puedo tomar más. Ah. No, 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 ¿qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? Yo no puedo tomar. Mi madre cuando nací. Tome, señora, su bebé. Ay, a ver. ¿Qué es esto? Señora, ese es su hijo. ¿Este es mi hijo? Sí, señora, que es muy mono. No, 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 usted se ha equivocado. Toma, toma. Señora, ¿pero cómo nos vamos a equivocar? No, 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 usted se ha equivocado de más. Señora, ¿qué es su hijo? Yo no me voy a quedar con esto, que esto ni es humano. Goku data. Señora. Anuncios versus vida real. ¿Alguna vez te ha pasado que estás limpiando y hay una mancha que no puedes quitar? Tenemos la solución para ti. Con el nuevo trapo quita manchas. Quita las manchas fácil y rápido. Como nuevo. No, de verdad, no me lo puedo creer. ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo salir el trapo del anuncio? Vale, se supone que esto lo limpia la primera, ¿eh? Vamos a ver. ¿Pero qué? No, no, pero esto no limpia nada, ¿pero qué? ¿TikTok eligiendo vídeos? Vale, a ver, pásame los mejores vídeos de esta semana. Vale, toma. Vale, a ver cuáles hacemos virales. A ver, uno dejo. Oye, qué pesado son con el juego del calamar, ¿eh? Ah, es que como es tendencia, trae muchas visitas. ¿Trae muchas visitas? Vale, pues viral, viral. ¿Habías dicho que no te gustaba? Me había confundido. Me gusta, ¿vale? A ver, una persona baila... ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Está bailando? No sé cómo permitís a gente sin ropa en esta aplicación. Por favor, borra el vídeo. No permitimos. Bórrale la cuenta también. Vale, esta persona se ha tardado tres horas en hacer el vídeo, pues no lo hacemos viral. ¿Está tres segundos? Vale, pues viral. ¿Yo cuando sea mayor y le tengo que enseñar mates a mi hijo? Es que no sé hacerlo. A ver, dámelo, que yo entopo que hará muy buenos mates. Toma. A ver, si tienes tres manzanas y te dan cuatro, ¿cuántas tendrás en total? A ver, esto es muy fácil, muy simple. ¿Y cuál es el resultado? ¿El resultado? Pues... Alexa, si tienes tres manzanas... Hijo, una cosa, ¿sabéis qué es esto? A ver... Mamá, ¿quién te ha dado esto? Un señor en el metro que me ha dicho que es para ir a jugar a un juego. Ey, yo que tú no iría. He visto una señora que hacían justo eso y les veían a jugar juegos de niños y si se perdían les mataban. ¿Por qué no eso es una serie? Esto es la vida real. Bueno, a ver, no sé si vale la pena. De como mil millones de euros. ¿Pero qué estás esperando? ¿Pero si nos pasa algo? Adiós al cole. Hoy vamos a preparar un clericot. Pero solo para mí. ¿Necesitamos unas manzanas? ¿La picamos? ¿Manzanita roja? ¿Manzanita verde? ¿Le ponemos pera? ¿Fresitas? ¿Humas? ¿Ahora van las verdes? ¿Garsamora? ¿Meloncito? ¿Le exprimimos una tapita de naranja? ¿Le ponemos unas gotitas de limón? ¿Le ponemos otro poquito? ¿Necesitamos yeguitos? ¿Quebramos? ¿Embrocamos? ¿Embrocamos? ¿Otro juguito? ¿Juguito de mora? ¿Juguito de uva? ¿Juguito de uva? ¿Onun coñen? ¿Juguito de super? ¿Juguito de uva? Pacacho. Le ponemos un poquito de refresco. Un poquito de agua mineral. Metemos el popote. Revolvemos. ¡Echi! Servimos. Probamos. ¡Probamos de la fuente! ¡Delhi! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero mira! ¡A mí va en dulce! ¡A mí va en dulce! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En primer lugar, Feliz Navidad. Tú y yo no hemos cenado juntos. En segundo lugar, Francia. Y en tercer lugar, yo soy de la columna. No me puedes hacer movimientos muy bruscos. Allá en el otro barrio, sí me han robado muy bien. Con respeto. Y bueno, ¿cómo te robaron? Así. No, despacio. En el cuello, despacio, porque lastimas a la gente. Bueno, mostrame. Agarras el pie, agarras así, y sacas el celular. ¿Y para unas zapatillas? ¿Cómo saco unas zapatillas? ¿Abajo, abajo? ¿Abajo? Sí. ¿Susas de modales? No, no, no. Siéntate de cola. Ok. Muy bien. Ahí, agarras un pie, quitas la zapatilla, agarras el otro pie, quitas la otra zapatilla. ¿Ya me puedo levantar? ¡No! Ok, ok, ok. ¡Así se hace! Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes del colegio, en el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa. ¡Papá! ¡Eh! ¡Gonzalo! ¿Qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas. ¿Y a mí qué me cuenta, hijo? ¡Me tienes que ayudar! Sí, hombre. Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre. ¡Que no! ¡Oé! ¡Que ya voy! ¡Hijo! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo, primer ejercicio, muy facilito. ¿Quién inventó las matemáticas? Eh, no lo sé. ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad. Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado. ¡Eh! Venga, Javier, siguiente ejercicio. Resuelve las siguientes operaciones. La primera, 3 por 4. No sé, 4. ¡Mil! Pero, niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? 20, hijo, 3 por 4, 20. Creo. 3 por 4, 20. ¿Cuánto es 1 más 1? Eh... 11. ¿11? ¿11? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? Pintar. ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo. Yo así ya no puedo, ¿eh? ¡Jejejejejejeje! ¡Vamos! 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 Gracias.